Yo no sé qué pasó Te arada los sufrenos Suya, la granidad Siempre va a pensar Todo es que robarla Duro lo que quieras 전�imbán Le considero chi immer a insanity Da la mir E cứu Andreau Tu va conchez yourself Se es la legalidad, siempre hay buena idea Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Y todo el mundo, siempre vamos a andar Y de vos no te recuerdo, a vos no te acerco, no para la humanidad, y de verdad con la sal y vos no te recuerdo, a vos no te acerco, no para la vida, no para la vida, no para la vida. ¡Vamos! number los couple ¡Suscríbete al canal!